Bueno, buenas noches, hoy estamos en otro directo más de SFL Galicia, ya en lo que se ha convertido en costumbre de charlas nocturnas variadas y en este caso hoy estamos en principio dos, creo que luego se añadirá también Juanjo, que es cara conocida, pero me acompaña ya de primeras Benjamín, Benjamín, estudiante, último curso de Derecho en Santiago de Compostela y creo que lo que queremos hablar hoy es un poco, bueno, yo empezaría al menos hablando un poco sobre la Escuela Austriaca de Economía y me gustaría sobre todo fijarme en lo que supuso la introducción del debate del cálculo económico y una explicación breve de este, creo, para quien no puede estar familiarizado con los términos. Vale, que empiezo yo. Claro. Vale, pues venga, vamos allá. Vale, para aquellos que nos están viendo, la Escuela Austriaca al final es un conjunto de autores, de pensadores que tienen una serie de características en común que iremos comentando. La escuela la podemos remontar a la… bueno, no quiero errar con el año, pero sí que entendemos que el autor o el fundador de la escuela es Karl Menger, un economista bastante conocido porque junto a Walras empezaron a introducir en el campo económico una corriente que supuso un cambio muy fuerte, que se llama la revolución marginalista, introdujeron conceptos como el valor… bueno, afianzaron conceptos como el valor sustitutivo, tuvieron una importancia muy grande en campos metodológicos también y se puede decir que… tenemos que el génesis de la escuela es en Austria, con Karl Menger y con sus dos obras más destacadas, que son Methodenstraight, el método sobre el método, y sus principios de economía política. Entonces, yo creo que con esto ya queda más o menos contextualizar y me dejo a cabo que siga dándole. Yo, en este caso, creo que preferiría centrarme más hoy en lo que es el debate del cálculo, que me parece una de las cosas más importantes o más relevantes dentro de lo que supuso la aparición de la Escuela Austriaca de Economía y, sobre todo, creo que a día de hoy… bueno, a ver qué espera, ¿vale? Hola, Juanjo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Estamos hablando… bueno, hemos empezado a hablar un poco de Escuela Austriaca y de lo que significó la aparición del debate del cálculo económico. El debate del cálculo económico, en principio, yo creo, no sé, Benja, cómo lo ves, pero que fue iniciado con la publicación del famoso artículo de Mises y en este resaltaba una serie de problemas que tenía el socialismo, principalmente en el caso de que incluso aceptando que pudiese existir un sistema similar, no sería posible que funcionase de forma eficiente o al menos no sería posible que funcionase con dinámicas de mercado. ¿Podrías indicarnos algunos de los problemas? Sí, a ver, yo… Si nos centramos en concreto en el debate sobre el cálculo económico, sí que puede ser quizás uno de los pilares más importantes de la escuela. Entonces, sí, lo que acaba de decir Jacobo es correcto, el debate empezó con ese artículo que tuvo una difusión muy grande y el debate continuó durante muchos años, en el que después se sumaron ya en unas segundas líneas otros autores como Hayek, por el lado que reafirmaba la imposibilidad del cálculo, y luego otros defensores del sistema socialista como Óscar Lange y otros. Básicamente, el teorema de la imposibilidad… Se llama teorema de la imposibilidad del socialismo. Mises lo anuncia ya tanto en la acción humana como en el socialismo, diciendo básicamente que al no existir la propiedad privada de los medios de producción, al no existir precios, porque los precios simplemente son una razón de intercambio entre bienes, es un elemento que contiene una gran cantidad de información que se da cuando dos personas intercambian voluntariamente. Si no hay propiedad privada de los medios de producción, no puede haber intercambio voluntario y libre, por lo tanto no hay precios y el órgano centralizado no puede realizar un cálculo económico correcto, porque el cálculo económico se basa en el precio. Básicamente es esto. Sobre todo ponían énfasis en lo que llamamos información, en cómo ésta se distribuye, se crea y se comparte dentro del mercado. Eso ya es más la misma de Hayek. Es más de Hayek, efectivamente, pero ya para ver cómo ha evolucionado el teorema de la imposibilidad del socialismo, que al final fue algo que se desarrolló posteriormente a Mises, luego se empezó a hablar también de la información, de la imposibilidad por parte de la gente estatal de conseguir toda la información necesaria para organizar una sociedad, por el carácter propio que tiene la información dentro de la sociedad, que es una información que no es compartida, sino que es privativa, es individual, es una información que está por crear, que nunca está dada y es una información dinámica, que cambia, que está sujeto a distintas variantes que todos nosotros podemos hacer que cambie en cualquier momento mediante nuestras acciones dentro del mercado y dentro de la sociedad. Sí, de hecho, a mí esta parte del teorema de la imposibilidad de hecho es la parte que más me gusta porque me parece muy visual en el sentido de que se puede aplicar a muchas otras cosas, no solo a la imposibilidad del cálculo socialista, y me parece también muy visual de que cualquier persona lo escucha y a cualquiera le puede tener sentido que una persona en su butaca en Madrid difícilmente va a poder, por muchos expertos de los que se rodeen, muy difícilmente va a poder adquirir esa información práctica que tiene la persona individual, descentralizada en el día a día, comprobando, 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 y también es parcial, es una información única. Tanto la información errónea y los ciertos son muy particulares, son muy difíciles de recoger. Sí, y sobre todo, yo creo que sirve incluso para tirar abajo, tirar por suelo cualquier tipo de teoría acerca de la intervención estatal, o cualquier tipo de teoría que abogue por una política social, por una política determinada del gobierno, al final basada en principios positivistas o utilitaristas que quiere conseguir X. Véase, el gobierno quiere disminuir la cantidad de pobres que existe en la sociedad, la pobreza que existe en la sociedad. O el gobierno quiere, por ejemplo, hacer un plan de estudio para toda la sociedad y crear una educación pública. El problema de la información siempre va a estar ahí, junto al problema de precios y el problema del cálculo económico. No sabemos qué tipo de plan de estudios hay que crear, no sabemos cuánta gente va a querer un plan de estudios o cuánta gente va a crear otros, o cuáles son los mejores medios para conseguir ese plan. Precisamente porque no podemos llevarnos por unas reglas de mercado de cálculo de precios, de cálculo de costes y expectativa de beneficios. Y haciendo aquí un poco de abogado de diablo, ¿qué opináis de los que proponen como alternativa a la imposibilidad del cálculo que no sea una persona ayudada con un montón de expertos, sino usar Big Data y IAS para gestionar un país? Bueno, responde tú, Benjamín, o responde tú. Sí, a ver, es que lo de Big Data es parte de que el órgano centralizado tiene una tecnología superior a la hora de procesar. El problema es que, de la misma forma que el gobierno puede utilizar Big Data, el resto de las personas también están utilizando medios tecnológicos que multiplican la información que se procesa en el día a día y, por lo tanto, estoy intentando utilizar una tecnología superior para calcular la información que también es superior porque la tecnología también se está usando de forma descentralizada. Entonces, es como, esto me recuerda mucho a, por ejemplo, las agencias antidopaje cuando recogen instancias que se van a perseguir y recogen instancias que los sateletas ya están usando otros que también son distintos. Es como ir detrás de la... Y también hay otros argumentos que seguro que Jacobo lo desarrolla. Bueno, el tema de las máquinas fue algo que se tuvo como apoyo a la hora de debatir acerca de si es posible organizar la sociedad o conseguir la información necesaria, pero es que es lo que hablamos, por el propio carácter de que tienen la información, es imposible que... O sea, da igual qué máquina pueda recabar la cantidad de información, como mucho lo que va a poder recabar es una información siempre histórica. Al final, como siempre decimos, sería una información estadística que nada diría acerca del mañana, nos podría explicar acerca del ayer, pero en tal caso eso jamás formaría parte de lo que diría Mises, la teoría cataláctica, sino que quedaría en manos de aquellos historiadores económicos o de aquellos que quieran sacar estudios acerca de tendencias. Y ni esas tendencias son aseguradas a un futuro, ni al día de mañana, ni adentro de una hora, precisamente porque el futuro es un por hacer, no un por venir. Yo el problema fundamental que le veo es que se van acumulando las ineficiencias. Claro, alguien nos puede decir, bueno, a ver, pues si se calculan tendencias, parece que algo se puede hacer, ¿no? Pero es que el problema es que esas ineficiencias se van acumulando y, de hecho, pues, por ejemplo, en la Unión Soviética, por ejemplo, es un buen ejemplo de que la masiva inversión en bienes de capital, postergando consumo, acabó colapsando. Pero, bueno, este es un tema que seguro que hay mucha discusión y tampoco tengo un dominio histórico. Pero sí que esto es algo que es bastante fácil de ver. Bueno, la época de llamada comunismo de guerra fue una época que tuvo que llegar al final más instantáneo porque directamente no se registró en la humanidad semejante caída de producción, no se registró en la humanidad semejante caída del bienestar. Es decir, se llegó y se suprimieron los precios, se suprimió el mercado, de tal forma que la gente no puede hacer cálculos acerca del mañana. Empieza a vivir solo en el presente. Empieza a consumir todo el capital que tenga hoy porque no cree en el valor que pueda tener mañana, invirtiéndolo o incluso esperando invertirlo dentro de dos días. Entonces, cuando haces eso, lo que se crea es un proceso de discivilización contrario al proceso de discivilización. En vez de revertir los beneficios e ir haciendo bola de nieve con los intereses de estos, lo que haces es consumir todo lo que tienes porque el futuro es tan incierto que no es posible hacer cálculo alguno sobre él. Entonces, realmente se ha comprobado, incluso empíricamente, aunque yo no sea un tremendo amigo del empirismo y del análisis de la realidad, es innegable que el comunismo de guerra, que esa etapa se tuvo que finalizar precisamente porque no era sostenible no tener precios o no tener un mercado. Y luego, a ver, la existencia de mercados negros en distintas repúblicas socialistas es pura realidad de que hace falta siempre un mercado, sea como sea, esté oculto o esté visible. Explícito o implícitamente, la gente tiene que hacer cálculos para poder sobrevivir y para poder cubrir sus necesidades. Algo que sí que hago de discurso también es, ¿la URSS habría funcionado si no se hubiese abocada a esa carrera armamentística, a esa guerra fría que los Estados Unidos inducían? No sé qué quieres comentar sobre esto. No sé si entendiste muy bien a qué me refiero. Creo que se quedó congelado. Jacob ha muerto. Este... Este wifi polaco... No... ¡Ey! Me acaba de decir que... Sí, no, creo que hay... Creo que he estado... Sí, por bien. Sin por decir, se acaba de ir. ¿Se murió? ¿Hola? Ah, vale, ya funciona. Ha tenido problemas de conexión, perdón. Buenas, otra vez. Pues, Benja te preguntaba... Sí, vuelvo a hacer la pregunta porque es que cuando empezaste literal se paró todo, no sé por qué. Repite, por favor. Nada, que no sé qué ocurre. O sea, yo tengo escuchado alguna vez este comentario que el sistema socialista soviético habría funcionado si no fuese por esa carrera militar armamentística a la que se había obligado a participar por el presidente de Estados Unidos. O sea, que colapsó porque destinó muchos recursos a la carrera armamentística o a la carrera espacial a la guerra. Sí. Bueno, ya, ¿y entonces por qué no colapsó Estados Unidos? Eso fue exactamente lo que hice un día. Es que si el argumento es que un país debería de colapsar cuando destina muchos recursos a la guerra y a la carrera espacial, no entiendo por qué Estados Unidos no colapsó. No tendría explicación. De todos modos, yo no diría que colapsó por culpa de eso, sino que en parte se mantuvo gracias a ello. Porque al final economías que, o sea, dejan de ser totalmente productivas, dejan de satisfacer las necesidades humanas, pero al fin y al cabo la gente sigue teniendo un puesto de trabajo. Gracias a que los empleas en hacer cohetes, hacer tanques y hacer armas. Entonces, es gracioso. O sea, la economía deja de estar totalmente al servicio de las necesidades de la gente, pero vamos, que es un abuso, ya era de por sí previsto. Pero incluso la carrera armamentística en ese sentido, yo creo que la podrían usar más como argumento de que les ayudó que que no les haya ayudado. Hombre, ayudó, o sea, hasta qué punto. Es decir, que ayudó. Bueno, depende. si la producción armamentística, por ejemplo, se exportaba, entonces podemos entender que sí, pero si era para utilizar un propio... Juanjo, pero me vas a llevar... Si eso fuese, es decir, si eso fuese positivo, entonces, también sería positivo la teoría de Keynes de contratamos a gente para enterrar... No, 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 evidentemente, evidentemente no lo es, evidentemente no lo es. Digo que de admitir algún argumento igual sería mejor que usasen ese argumento de Keynes que usar el de por culpa de la carrera armamentística se ha caído. O sea, no estoy defendiendo el argumento de que la mitad de la población cabe hoyos por la mañana y la otra mitad los tapen por la tarde. Tenemos el 100%... Tenemos el Pip así, tenemos el Pip volando, ¿sabes? Es que... Además, ves el Pip mañanero con el Pip de la tarde, porque ves como... no solo trabajan, sino que sacan billetes. Entonces, ahí sube... Después por la mañana va a salir de la tierra. Sí, pero a ver, al final del debate, yo creo que el debate siempre se tiene que centrar en... A ver, yo soy amante al final del estudio histórico acerca de la economía y acerca de la Unión Soviética. Por ejemplo, Richard Pipes lo ha explicado bastante bien. Hay otros libros en los que se explica bastante bien. No me sale ahora el nombre, pero hay uno que está centrado precisamente en la etapa del comunismo de guerra y explica perfectamente las caídas de producción registradas, lo nefasta que fue, pero... Y las barbaridades que había en términos de cálculo económico que a día de hoy no podríamos comprender. Es decir, cosas como consumir productos elaborados porque valían menos que las propias materias primas de los productos elaborados. Entonces, no tenía ningún sentido el cálculo económico que había ahí. Pero, como digo, aún gustándome la idea de estudiar ese tipo de etapas históricas a través del enfoque de la economía, creo que lo mejor es centrarse en el debate teórico. A ver, yo siempre he sido un gran defensor del debate teórico, creo que muy a vuestro pesar, pero... Pero, pero en este caso creo que es donde tenemos que incidir y donde hay que ganar. Más que nada porque también es que si ganas el debate teórico te ahorras que haya una posibilidad práctica de otra Unión Soviética con la de guerras y muertes que esto conlleva. Pero, mira, te voy a hacer también otra crítica de diablo como Juanjo. Es que, de hecho, esto sí que... No sé cómo quedó el debate en esto, pero supongamos que todo el mundo menos Nueva Zelanda es socialista y en Nueva Zelanda habría capitalismo. Entonces, allí habría un sistema de precios libre, entonces el resto de países del mundo importan el sistema de precios. ¿Qué opinas de esto? Porque ahí solucionas el teorema de la imposibilidad del cálculo porque hay cálculo en el sentido de que lo hay en Nueva Zelanda y lo trae. Se me cortó un poco en medio de la pregunta, pero supongo que decías que la posibilidad de dejar un país capitalista y copiarle los precios a ese país capitalista, ¿no? A ver, evidentemente es una posibilidad. De hecho, la teoría de la Unión Soviética, o sea, el análisis histórico ha dicho qué es lo que hacían al fin y al cabo. Es decir, los grandes burócratas socialistas no hacían otra que revisar los precios internacionales del trigo, del pan, de materiales básicos para poder asignar precios de alguna forma en su economía. De todos modos, es una forma nefasta al final de asignarlos. Es decir, estás asignando unos precios que hasta cierto punto son históricos. Es decir, como bien sabes, el precio lo único que remarca es a cuánto se vendió o a cuánto se intercambió la última mercancía, la última transacción, a cuánto se hizo. No, en ningún caso va a ser un precio que sea bueno para proyectar a futuro. Puede ser una forma de verlo históricamente cuál ha sido la última transacción, pero siempre es, como se suele decir, un copo de nieve que se derrite rápidamente, que no tiene significación a futuro. A ver, los precios suelen ser en circunstancias normales relativamente estables. Sí, claro, pero de todos modos tú puedes decir que hay una determinada estabilidad en los precios, pero no puedes asegurar que siga habiendo esa estabilidad en los precios. Ni puedes basarte en la creencia de que va a haber una estabilidad en los precios. Los precios sufren muchas veces shocks de muchos tipos distintos. No sé, puedes decir que el precio del petróleo era relativamente estable hasta que vino el coronavirus y el precio de los futuros acabó siendo negativo. ¿Y de qué te valía saber que históricamente el precio de los futuros no era negativo? De nada, de contra. Creo que te estás tapando el micrófono o soy yo que escuché mal. No, yo también lo he oído mal. Esos cambios también se van a adoptar en el sistema que tú estás copiando. ¿A qué te refieres? ¿De que vas a adoptar los cambios, por ejemplo, de que el petróleo alcance futuros negativos? A ver si se va a reflejar en los cambios. Sí, vale, vale, pero aún admitiendo que reflejes los cambios que hay en Nueva Zelanda en tu república idílica socialista, si te das cuenta va a ser siempre una carrera de no llegar nunca a tiempo y ni siquiera va a ser realmente ajustada porque es que yo puedo copiar los precios de Nueva Zelanda pero igual no son los precios que surgirían en un mercado libre en Rusia, si es que hablamos de Rusia, porque los precios pueden divergir de un país a otro. Entonces, ¿qué vale que yo copie lo que vale X cosa en Nueva Zelanda si igual en Rusia se aprecia de una forma distinta X cosa? Es que eso era lo que yo más veo. Podemos copiar el precio del mango en Colombia pero en España no puede ser porque no hay mango. Claro, no, no, es que muchas, yo muchas veces bueno, incluso en clase en mi propia universidad he escuchado cosas del estilo es que la gente hoy en día compra lo que le vendas, sale un influencer y ya está y digo, vale, pues venga, ponemos un influencer a vender aire acondicionado en el Polo Norte a ver qué tal le va. Claro, claro. Es que no entiendo lo que dicen pero es que hay que tener en cuenta que sí, es verdad que la autoridad que le reconoces a quien te vende sí que influye pero siempre hay como una especie de necesidad subyacente y siempre... Claro, tiene un límite. Sí, sí. Seguro mucho, por ejemplo, ahora con el tema de que se creaban estos humos del dropshipping y todo esto que era gente como creándote necesidades que tú realmente no tenías y eso, subía muy rápido y se desinflaba muy rápido. Al final, si tú creas necesidades falsas la gente acaba, te desacaba sin, te desdándose cuenta que no la necesita, vamos. Claro, claro, claro. Jacobo se acaba de morir otra vez. No, mejor, Jacobo. Pero es que esto no lo ajuste a él, esto se ajuste a él directamente en la página. Por eso, seguimos en directo aunque él se muera, ¿sabes? Ah, ya está, está de vuelta. ¿Sabes, Jacobo? Ah, no, se volvió, con jala. Bueno, pues tú que te cuentas mientras el express si no está. Pues podemos, podemos sacar otro tema que... Podemos empezar a hablar de cosas capellistas, ¿no? Cosas capellistas, tú sabes. Vamos a hablar aquí de neurobiología, psicología evolucionista, de cómo los grupos influyen en el individuo y la función de esto. Dale, dale, tres minutos de relleno aquí una charla capellista sobre neurociencia. Venga, dale. ¿Por qué el minarquismo es superior al anarcopitalismo? Por Francisco Capella. Acabo ya, de repente. Y justo entra Jacobo. Vale, sigo con problemas, no sé qué es exactamente lo que pasa. Tranquilo, tranquilo que estos stream los hostes de la página, no los hostes tú, eh. Ah, no. No, 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 por algo pagamos por este servicio. Ah, vale, vale. vale, pues entonces debe ser mi internet que hoy está estacionalmente tonto. Sí, pero tranquilo que ya aprovechamos, cuando te caes para meter puyas capellistas y no se escucha nada. No entiendo nada. Mierda, no pude tirarle la puya a capellista. No. Bueno, pues seguimos hablando de Capella y ya se dará por aludido Jacobo cuando nos escuche. Eso, lo que te decía, eh, Capella habla de, bueno, no sé si es Capella o Capella, no sé si era, Capella, no sé si era, Paco para los amigos, Paco y Capella para los amigos, que le encanta traerlo a a nuestro amigo Rayo, a sus vicios, últimamente. Le encanta explicar por qué, según él y según la psicología evolucionista, el minarquismo es más viable que el anarcocapitalismo. Avertinos, ¿por qué? O sea, es que ahora mismo no me... pero básicamente es porque realmente no somos animales individuales, ¿sabes? Que sí que realmente tendemos a... a crear grupos y por esa dinámica él explicaba que no siempre se iba a gestionar mejor algo de forma privada que... o sea, es que no sé cómo lo explica él. Él explica que... Es que ya hace un montón que no vi vídeos de él, porque me los vi hace un montón de años y hace un montón que no los veo. Se me cayó el... Ahí también, joder. Ahora te escucho pero no te veo. Vale, ya está. Ya te veo. Yo una crítica primera de lo que hago es que el anarcocapitalismo tampoco niega la existencia de grupos o la condición de grupos. De hecho, gastos que es para libertarios y que entiende que existen grupos que incluso tienen... que pueden ejercer autoridad y no coacción pero es la autoridad. Pero en muchos casos eso. En muchos casos lo que proponían era que fuesen solo cosas de financiación pública pero gestión privada, ¿sabes? ¿Qué estáis comentando? Nada, estábamos aquí metiendo puyas capellistas. ¿A qué? Dime, dime. Nada, en verdad es que estoy súper desentrenado, Hace un montón que no vi vídeos de capella sobre por qué el minarquismo es mejor que el capitalismo ya estoy muy desentrenado ya. A ver, no sé, es un es un debate interesante, lo que pasa es que bueno, al final por muchas pegas que le pongas al narcocapitalismo es innegable que éticamente sería lo lo óptimo desde el punto de vista de la ética que se ha formado dentro del libertarianismo al menos es evidente que lo mejor sería acabar con todo tipo de coacción tal y como se describe coacción en estos ámbitos. Entonces, puedes poner un montón de pegas pero al final es un poco lo que dice lo que dijo Hoppe en la entrevista esta que os mandé por el grupo lo mejor es intentar anotar al blanco y veremos qué es lo que pasa pero lo mismo que buscamos que haya cero crímenes no nos rendimos porque siga habiendo crímenes lo mismo que buscamos que la gente no robe no nos rendimos porque la gente deje de robar luego el minarquismo al menos según Hoppe y gente que lo vemos un poco así es rendirse antes de la cuenta pero también la crítica que se puede hacer es que si entendemos que el por ejemplo que el fin del ser humano es ser feliz o si por ejemplo ser feliz como decía Aristóteles a lo mejor no es lo más deseable un sistema narcocapitalista que sea el más ético si el fin del ser humano es ser feliz bueno a ver aquí ya empiezas a debatir sobre cómo se define felicidad por ahora estos autores o al menos desde nuestra escuela no se ha descrito qué es la felicidad precisamente porque no se busca hacer criterios éticos sobre qué es la felicidad se busca hacer criterios éticos sobre qué es la propiedad la autopropiedad y la coerción que ejerce un estado sobre ti mismo y sobre tu propia propiedad no se define qué es la felicidad precisamente porque creen que la felicidad es algo subjetivo a cada quien y cada quien es feliz de una forma distinta de todos modos si quieres ver un poco si quieres que yo te dé mi opinión personal sobre qué es la felicidad normalmente es algo que va ligado a adquirir responsabilidad entonces dentro de lo que yo creo que es la felicidad que es la consecución de objetivos que para un individuo tienen valor la responsabilidad me parece el mejor método para de alguna forma llegar a ser feliz aunque sea un método de prueba y error creo que es el mejor método de ellos de todos modos es una implicación subjetiva no estamos debatiendo sobre si una sociedad tanca sería más feliz o no hablamos de que sería una sociedad con ausencia de coerción Ya, pero claro es una argumentación bastante razonable decir que podría no ser deseable o incluso podríamos argumentar cualquier persona puede ser feliz independientemente de los medios que posea pero podemos entender que existe o sea que hay más probabilidades de ser feliz si existe a lo mejor un colchón mínimo de necesidades descubiertas Repito repito depende como definas felicidad es que tú mismo has rebatido el punto que estás haciendo porque has dicho al principio hay gente que es feliz con menos es decir hay gente que pues yo que sé la vida de un monje retirado o la vida de una monja es una vida feliz al menos en criterios objetivos de la monja y normalmente tienen votos mediante los cuales se privan de tener de poseer entonces hay gente que es feliz con muy poco y hay gente que es infeliz con mucho no es algo que podamos definir ¿de qué serviría el colchón aumentar la felicidad? depende si defines la felicidad como se define últimamente en la economía positivista seguramente incluyas términos como felicidad sería acceder a una buena educación acceder a un sistema que te dé oportunidades para desarrollarte para conseguir un buen trabajo pero no sé al mismo tiempo hay gente muy infeliz en el sistema que tenemos montado y ese sistema es el de ya es el de la educación pública el del colchón mínimo bueno yo creo que es un colchón más que mínimo porque esa es otra me gustaría que dijese que es el colchón mínimo sí a ver es que obviamente cuando entramos a hablar sobre ese colchón mínimo pues también va a haber mucha discrepancia y incluso sí pero por ejemplo ¿qué es para ti? aunque se pudiese definir para personas distintas el colchón pues puede ser o sobrado o insuficiente para mí por ejemplo pues sería como una cierta seguridad en el sentido de que a lo mejor tu vestimenta va a estar más o menos cubierta alimentación más o menos cubierta pues un estándar de calidad mínimo o sea no por ejemplo David Friedman por ejemplo hizo un cálculo de cuántos dólares necesitabas al año para sobrevivir y no sé si había dicho 80 dólares o una cantidad que claro haciendo una media de 1500 1500 calorías para literalmente sobrevivir claro yo eso no lo considero un colchón mínimo en el sentido de que si vas a tener que comer solo arroz toda tu vida pues no me parece un colchón mínimo por ejemplo tendría que ser una dieta mínimamente variada productos que ni siquiera tienen que ser caros o sea dieta sencilla pero medianamente variada la posibilidad de tener acceso a un cobijo y pues la vestimenta mínima eso por ejemplo para mí podría ser el colchón mínimo si perdón estamos siempre en lo mismo que es una dieta mínimamente variada para para mis abuelos una dieta mínimamente variada no era la dieta que hoy se considera mínimamente variada y sin embargo hay quien te argumentaría que mis abuelos alimentaban de mejor forma quien me alimento yo porque bueno ya sabemos las tendencias que hay con esta gente real food que dice que todo no 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 pero pero Jacobo hay criterios nutricionistas de no real food ni pollas de estas sino criterios nutricionistas de verdad que si que se estudian como los más óptimos o al menos los que garantizan un desarrollo más óptimo del del cuerpo humano pero 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 establecer lo haremos o sea bueno intervalos intervalos parámetros más bien establecer parámetros acerca de que es una dieta mínimamente variada sí como un abanico de aquí aquí sí pero a ver si yo te lo compro o sea yo sé perfectamente que a día de hoy podemos describir lo que es o lo que significa una dieta mínimamente variada otra cosa es si 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 sería beneficioso o no aplicar mi criterio de dieta mínimamente variada a todo el mundo o si incluso esa dieta mínimamente variada serviría para quienes quieren un colchón mínimo porque es que hay gente que con que querían que te pediría un colchón mínimo de pizzas y donuts y no de una dieta variada que incluye fruta y todo tipo de arroz integral o sea entonces por eso es el dinero para que el el consumidor mi hija pero que sí está la posibilidad con esa cantidad de que pueda a ver a ver a ver a ver pero tu objetivo inicial era proveer gracias al colchón mínimo una dieta variada porque decías que con lo que calculaba Friedman la gente solo comería arroz entonces no me digas ahora no le damos el dinero y que elija a él o quieres una dieta mínimamente variada para quienes quieran el colchón mínimo le das el dinero y el que sea un adicto a los donuts se comprará tres paquetes de donuts al día no claro yo no no pongo la dieta a ver es que es que de hecho también se podría dar el caso de que ¿o viste Benja? pero no no te dice no este dinero en arroz no o sea te da el dinero y tú eliges claro Benja pero también se podría dar el caso de por ejemplo que pasa mucho en España por ejemplo que es más caro comer sano que comer insano ¿no? bueno en España y en otros países pero es más caro comer bien que comer mal es el caso de que gente por querer gastar en otras cosas que no le cubre lo mínimo elija comer mal y si lo gasto luego en el estado te dice mira tú ah obviamente eso no faltaría digo te dicen mira si tú sigues este planning vas a conseguir esto tú ahora puedes gastarlo en lo que quieras pero sabes lo que hay o sea lo del planning me suena a contar me suena a contar lo del estado te dice sigue este planning y te harás genial o sea literalmente Benjamín es que a veces creo que no deberías estar en un directo libertario a ver esto el recetario fue en el sentido de o sea tú puede decir tú consumidor con este dinero los precios son estos entonces si compras esto esto y esto te va a dar la cuenta exacta bueno más o menos exacta pero tú haz lo que quieras o sea es como cuando vas al médico el médico te dice estos médicos que te daban la hoja la hoja fotocopiada de dieta para bajar de peso que era la misma para todos bueno pues tú tienes alguna mejor orientación tú hazle caso si quieres y si tienes poca cabeza pues hazle caso pero si tienes un par de neuronas bueno pues ya lo coges y lo adaptas a ti pero básicamente es eso pero a ver es que al final es lo mismo estás deshilachando tu teoría del colchón mínimo porque es que si lo que pretendes es dar un colchón mínimo y al final admites que va a haber gente que se funda el dinero en alquilar un bogatibéiro en un día en vez de comer todo el año ya es que no estás o sea es que no entiendo entonces deja de tener sentido el colchón mínimo o sea yo creo que podemos establecer que de admitir que es necesario un momento y a cabo creo que podemos establecer que de admitir que es necesario un colchón mínimo habría que proveer ya directamente ese colchón no el dinero o en caso de que tal provees el dinero y exiges facturas eso en caso de admitir que es deseable que yo no lo creo pero desde tu parte para ser coherente deberías de defender eso claro a ver es que yo no sé no estoy entrando en la forma pero por ejemplo oye pero pero vamos educación bueno pues se puedes dar un cheque o sea escúchame pero vamos a invitar a este a este tremendo personaje a este gran crack pasale el link de Strangel vale vale pero como se lo puede pasar copia el link en el que estamos arriba en la sala y envíeselo a ver puedes enviárselo por un mensaje privado desde Twitch desde el ordenador para que solo lo haga él puedes susurrárselo por Twitch vale vale a ver como me meto en su cuenta hazlo tú porque yo no sé como se no es que yo yo estoy en el móvil tú estás en el rededor no pues entras en el streaming en el Twitch tú tienes tienes la cuenta iniciada de Twitch en el rededor si voy a ver pues vas a bueno pues nada ahora no puede pero sería vale vale vas a su a su perfil y le haces clic derecho y puedes darle a susurrar mensaje o enviar mensaje y ahí le puedes mandar el link del stranger para que se une vale vale pero el señor este que es menos escucha el señor este que es un que ya se ha vuelto un adicto a nuestros directos puede es nuestro único fan oíste es nuestro único fan puede puede susurrarnos su número de teléfono o lo que sea y un día se une también también sí también puede que nos manda un mensaje a la cuenta bueno o a las redes sociales también o sea si nos la manda por Twitter o Instagram también nos sirve si nos manda su número o si por Twitter o Instagram también podemos mandar el link yo creo que Jacob no estoy entendiendo mal yo no digo tú tienes que tener esto y estás obligado a cogerlo o sea yo digo que el estado dé la oportunidad a quien quiera de poder aprovechar ese colchón mínimo o sea yo no voy a obligar por las casas a decir no ahora coges este colchón mínimo y lo vas y te vas además vas a nutrirte de forma variada vas a comer avena por las mañanas por las tardes espaguetis espaguetis veganos no o sea espaguetis veganos yo pero claro los espaguetis llevan huevo o sea que pueden ser espaguetis veganos eh a ver pero yo es que no no acabo no acabo de entender la consecución del plan quiero decir la descripción del plan es necesitamos un colchón mínimo porque hay que proporcionarle a la gente que no pueda acceder por ejemplo a comida que se alimente y que tenga una dieta variada ¿sí o no? sí vale hasta ahí tenemos definido entonces hace falta un colchón mínimo porque hay gente que no puede comer o tener una dieta variada se lo damos pero mi pregunta es si quieres admitir el hecho de que va a haber gente que coja el colchón mínimo y lo tira a la basura es que tu plan ya está haciendo aguas si quieres desarrollar un plan entiendo que lo quieres desarrollar con los máximos criterios de eficiencia luego esto sería que la gente que accede al colchón mínimo lo use para tener una dieta variada porque no puede acceder porque no tiene yo soy sinceramente si si tuviera un estado dinarquista en el que se buscase garantizar unos mínimos de estándar de vida tipo sanidad sanidad educación libre viviendo aunque sea viviendo de esta pública como una grande muy barata o algo por el estilo como mínimo si pongo eso yo exigiría una retribución a menos que la persona sea impedida las cosas así si hay gente que realmente nació en una familia muy pobre y tal y no fue capaz de tal pues hay que exigir siempre como una exigencia mínima si no no puede adherirse a ese mínimo ¿sabes? porque si no obviamente algo claro que tengan que demostrar como decía Jacobo eso no fatura sino que tengan que demostrar que están intentando mejorar si no es imposible si no no se cae solo eso ¿sabes? pero a ver lo tenéis hoy la prestación por desempleo es un poco también asegurada o sea está un poco asegurada porque esa persona se compromete a adquirir la siguiente oferta de empleo que le llegue y sin embargo no hace eso normalmente la gente sigue cobrando su prestación de desempleo tumbada en Netflix entonces no entiendo no sé no sé en qué país es si es en Australia o no sé cuál es en el que si tú te apuntas al paro te van a llamar bastante rápido para un trabajo pero te llaman para cualquier trabajo ¿sabes? y si te niegas no sé en cuál es pero creo que lo hay en más de uno y si te niegas te dejan de la lista del paro pero claro ahí te apuntas a lo que sea no es solo para lo que hayas estudiado si lo hay pues es otra es otra cosa que no me gusta yo si quiero estar en paro tengo que tener el derecho a estar en paro no es un derecho a estar en paro claro estás en paro pero no cobras la prestación por desempleo obviamente claro pero claro es la gracia que allí hay hay prestación por desempleo pero para cobrarla tienes que estar en la lista del paro y si te sale un curro de lo que sea como si es de no sé de rascar chiquillos debajo de las mesas pues tienes que ir tienes que ir me parece una solución lamentable porque hay gente que está en el paro por determinadas circunstancias concretas imagínate que puede estar en el paro y que tiene que cobrar la prestación por desempleo que ofrecen estos países que yo no estoy a favor de la prestación por desempleo pero admitiendo que la cobre alguien está en paro y tiene que dejar su trabajo para cuidar de sus padres convalecientes imagínate y no tiene otra y en el punto en el que hace eso no es normal que apuntándose a una prestación por desempleo lo llamen para rascar chicles debajo de las mesas claro pero es que supongo que si se quitó si dejó el trabajo porque tenía que indicar otra cosa no se apuntará ya a ese tipo de listas se apuntará otra cosa no sé qué hará allí se habrá borrido las salidas esto ya son debates sobre cómo se aplica incluso lo del colchón mínimo también es cómo aplicarlo de la forma más eficiente el debate no era sobre eso era sobre el concepto no pero es que ese es el rollo ese es el rollo que yo estoy admitiendo que me gusta tu concepto de colchón y entonces te estoy poniendo trabas a su aplicación pero es que yo ya no lo admito de base por lo que te expliqué antes porque es que nadie me puede definir concretamente y objetivamente qué es un colchón mínimo porque para mí el colchón mínimo es una cosa para el otro es otra y para el otro es otra mi vecino igual que la sanidad entre dentista y entre cuidados mentales y entre psicólogos y sin embargo yo igual no quiero que entren psicólogos en la sanidad gratuita y universal porque no me hace falta y no he ido al psicólogo en mi vida pero eso lo hacen muchos ministros como no se puede definir como no se puede como no se puede lograr entonces nada es como lo que os digo es injusticia el tema fiscal no puede ser justo todos los intentos ya son absurdos pues entonces nos ponemos como si es así la gente se va a pensar de verdad que eres un socialista que eres un poderita que eres un poderita hombre es que vamos a ver hombre pues sí el sistema el sistema tributario es injusto sí vale pero puede ser más injusto o menos también es injusto que te roben 10 euros y más injusto es que te metan una puñalada me estás desviando la conversación de todos modos incluso en ello te puedo rebatir no es igual de injusto que te roben 10 euros que que te roben 2 euros al igual que me parece igual de injusto que se queden con el 95% de tu renta que se queden con el 2% me parece igual de justo la diferencia la diferencia es de grado la diferencia es de grado no es de cualitativamente sea justo o injusto la diferencia es de grado o sea las injusticias las justicias solo son diferencias cualitativas da igual las cuantitativas dan igual claro pues es lo que te digo que me estás haciendo una diferencia de grado mira que a ti te cobren el 90% de la renta que vas a estar igual de disgustado que yo con un 1% entonces tú eres un sujeto perfectamente diseñado para tributar prácticamente todo lo que ganas de hecho el Estado está siendo subóptimo en tu recaudación de hecho la renta subóptima sabes a ti renta total vas a estar igual de fastidiado bueno pues a mí con el 1% yo ya me desverto muchísimo con el 1% a mí no me pueden cobrar nada pero a ti no no o sea no sigue siendo una desviación torticera del debate el verdadero debate es el que te roben la propiedad es injusto te roben un 2% que te roben un 98% y estás en tu derecho de reclamar ese robo sea mayor o sea menor la diferencia este grado no es de lo que propiamente es el hecho de que te estén robando el dinero y lo que hace el Estado es robarte dinero para prestar los colchones mínimos que Benjamín tanto apoya pero las 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 tienen importancias y tienen importancias y consecuencias muy grandes en el sentido de que es muy injusto que te roben un chicle porque te están robando pero en cambio la sanción por robar un chicle no es la misma que pues que te roben sí efectivamente sí pero tú pero tú que estudias pero tú que estudias derecho sabes perfectamente que la sanción es distinta por el valor que tiene el chicle o por el valor que tiene que te roben un coche o que te roben una casa porque se restituye porque el disvalor generado por eso una acción injusta puede generar un gran disvalor o un pequeño disvalor y eso es lo que creo que mucho sí estoy de acuerdo tienes toda razón que te roben un chicle se valora a criterios de mercado a menos que que te roben una casa pero el disvalor o poco mucho que me genere es tremendamente subjetivo porque a un niño seguramente si le robas un chicle es como si a mí me robas mil euros entonces siempre siempre tiende y siempre tiene que estar sujeto a criterios subjetivos no puede ser que tú me digas que existe que no que esa diferencia de grado justifica que me roben más o menos no y a ver con esto espera con esto no estoy diciendo que yo no prefiero vivir en un país que me robe menos del 95% de la renta sí es evidente es preferible pero eso no es justificable es que no por eso es justificable vamos a ver pero es que si la respuesta tiene que ser en base a esa percepción subjetiva si una persona le roba un caramelo a un niño debería estar 20 años en prisión ya lo sé ya sé perfectamente que me ibas a salir por esto una cosa es la percepción subjetiva que tiene y otra es la restitución por daño la restitución por estatus jurídico perturbado que provoca que te roben el chicle o que te roben una casa y eso sí que hay criterios no sé qué no sé qué dices que no sólo la restitución porque Rothbard por ejemplo en la ética de la libertad habla mucho de restitución pero no habla del ojo por ojo habla de un ojo por dos ojos es decir si tú le pegas una bofetada él tiene derecho a devolverte la bofetada y a darte una más entonces eso de hecho para mí ni siquiera hay restitución y ese es su criterio de justicia entonces si lo basamos en apreciaciones subjetivas pues si tú le robas un caramelo a un niño después el niño tiene derecho a robarte el caramelo o sea a recuperar el caramelo y a pues a lo mejor pues darte una paliza darte una acuñalada porque una paliza no es lo que te va a ver si no eres un mierda no es cierto una cosa es la apreciación subjetiva y el daño que te puede hacer que te roban un chicle y otra cosa es el valor que tiene un chicle de hecho cuando alguien le roba algo a alguien o cuando alguien le hace un destrozo en la casa de alguien porque le entran a hacer daño se manda a una persona que tasa los destrozos tasa los daños y esto es algo que pasa con las compañías de seguros por ejemplo es posible hacer un cálculo determinado por razones de mercado de cuánto vale ese chicle o de cuánto vale la satisfacción que te proporcionaría ese chicle si lo tuvieses mañana y si me roba mañana no lo tienes porque hoy te lo han robado y te lo han quitado y se lo han comido en tu cara entonces no estoy defendiendo que se aplique justicia en base a los criterios del niño que crea que hay que matar a esa persona porque me ha robado el chicle lo que digo es que no existe o sea me parece que la ¿cómo se llamaba el criterio que usaste antes? Disvalor y restitución Sí me parece que el concepto ese de disvalor es un poco positivista en términos de derecho ¿o no? ¿me equivoco? No a ver es que tiene tiene su sentido o sea lo que buscas al final o sea el criterio o sea restitutivo siempre que se pueda por ejemplo si te roban te puedas restituir pero sí que la valoración del disvalor siempre se hace en el sentido de que Rothbard también hace una valoración del disvalor lo que pasa es que no lo hace de forma explícita en el sentido de que si te roban un chicle Rothbard te dice tienes derecho a recuperar el chicle y a quitarle un chicle más o sea esto lo dice Rothbard literalmente entonces tú estás valorando implícitamente que el valor o sea que el disvalor generado es el mismo que el daño producido no sé si entiendes esto o sea él no está enunciando que este disvalor es así pero lo está implícitamente lo reconoce dice ¿cuál es el disvalor de esta acción? bueno pues el chicle efectivamente robado pues puesto que es por eso que tú le robas un chicle bueno le quitas un chicle a mayores entonces yo lo entiendo como una herramienta útil y adecuada vale pero a ver igual igual la forma de llevarle disvalor a algo es por ejemplo que te destrocen tu negocio y que entonces te tengan que pagar a mayores de lo que valen los destrozos del negocio lo que dejas de ganar por no tener tu negocio abierto el día de mañana o lo que dejas de ganar en los días consecutivos en los que estés reemplazando el material que te han destrozado tu negocio hasta que lo puedes volver a poner en marcha si es que yo entiendo eso perfectamente pero lo que digo es que existen criterios de mercado y criterios de precios para asignar cuánto vale eso y para que te lo puedan pagar bueno es que de hecho es lo que decía antes en esto es vital que existan compañías de seguros porque son las que se dedican a hacer ese tipo de cálculos o tasadores o peritos o gente que sea capaz de decirte cuánto vale el destrozo que te han hecho y eso es criterio objetivo entre comillas si a ver y nosotros sabemos que nunca va a ser objetivo porque no entran las apreciaciones vale pero como eso sabemos también que es imposible pues al final lo que intentamos es como una cierta objetivación de la acción y por lo tanto pues las consecuencias jurídicas también entonces por eso me gusta que los austríacos muchas veces al final cuando titubean un poco pues recurren a la subjetividad de las apreciaciones y ya está y yo digo a ver sí pero es que lo entiendo pero es que no todo funciona así en base a decir que todo es subjetivo y ya está de hecho Capella un día para burlarse decía ves un austríaco ve a otra persona y esa persona le pregunta ¿cuánto miro? y entonces el austríaco pues dice pues entre un metro y tres entonces claro sabe que no se va a equivocar pero yo creo que tenemos otras formas para mojarnos incluso la evidencia empírica incluso utilizar un metro el error podemos acercarnos un poco más al acuerto que diciendo subjetivamente entre uno y tres metros pese a que también pueda haber error con la medición empírica bueno Benja esa es tu opinión esa es tu opinión sí bueno a ver lo de la realidad empírica al final es o sea yo lo que defiendo es que la realidad empírica no sea la base de un estudio certero acerca de la economía en tal caso la realidad empírica puede apoyar de cierto punto como respaldo histórico de ejemplos acerca de lo que hemos descubierto que realmente pasa pero es lo de siempre para mí un estudio es mucho más válido si se deduce de axiomas que no son debatibles pues como los que en principio buscan el arco de capitalismo el axioma de la acción el axioma de la autopropiedad que sí que son debatibles que sabemos que se pueden sacar problemas pero admitiendo ahora mismo mi razonamiento me parece mucho más interesante buscar ese tipo de de lógica que es pura que es complicado luchar contra ella la misma lógica que presentamos contra los socialistas en el debate del cálculo económico es mucho más fácil presentar esa lógica y dejar que se peguen cabezazos contra ella que hablar sobre si la Unión Soviética fue un experimento bueno o no porque es que ahí empieza a haber 50.000 criterios distintos para decidir si la Unión Soviética fue un experimento bueno o no a ver si es que de hecho de hecho la mayoría de la mayoría de socialistas que yo conozco cuando te mandan su propaganda te mandan vídeos históricos de lo bien que funcionaba de lo lo mala que es la prensa del capitalismo esto por ejemplo me lo comentaba un colega el otro día cuando estábamos con Ignacio Medina me comentaba lo de el meme del perro capitalista ¿sabes? ¿cuál? es el el perro que eso es algo muy interesante es un rico consumidor ¿sabes? que en vez de ser un capitalista lo ponen como rico pero en vez de ser un rico no es un rico porque sea capitalista sino es un rico que te arrocha ¿sabes? es un rico que está todo el tiempo derrochando porque creen que el capitalismo es el ciclo económico que este de retroalimenta en la inversión motivando dinero y tal en ahorro y inversión bueno es que lo más interesante es que justo lo que estás diciendo se ve perfectamente en Google esto es lo que aparece en Google si escribes capitalista es decir gente avara gente explotadora gente que exprime malvados de todo tipo sin embargo si escribes creo que ahora marxista te aparece te aparece Marx bastante majo putos de Google te están mediendo ahí tu socialismo Pablo Gagini Pablo Gagini sin que te des cuenta no pero esto dice esto dice muchísimo acerca de de la de la realidad de como la gente percibe una cosa y la otra pero claro esto pasaba mucho de hecho antes yo eso cuando era más joven tú mira como si ya tuviera 50 años tú mira tú mira cuando aparece lo que pones capitalismo monopolista claro y sin embargo es que tú pones marxismo y no tiene nada que ver o sea mira no tiene sentido no tiene sentido te saldrá a Pedro Sánchez tío bueno y fíjate ni siquiera ni siquiera con socialista es algo triste o sea tú mira esta imagen date cuenta vende bastante o sea como la unión de gente te aparece aquí como si fuese una fiesta ¿dónde estaba? acababa de aparecer aquí no sé dónde se fue aparecía en plan ah mira aquí como si fuese una fiesta mira o sea no no sé no sé es curioso desde luego o sea no esto dice bastante acerca de como la gente la apreciación que tiene la gente de una cosa y de la otra y es que está o sea ya se ve la gente no entiende eso lo que comentaba era que cuando por ejemplo hace unas semanas de hecho te los pasé te los pasé esos tres vídeos que me envió un colega marxista que dijo que me quería introducir en el marxismo porque me veía muy perdido en esto de los bank caps oíste me mandó tres vídeos de dos chorvos que básicamente se dedican a se dedican a contarte su película en plan de cómo funciona la sociedad capitalista por qué es un error por qué va a fracasar históricamente te mezclan el estado y el capitalismo y sus errores y la corrupción y las grandes empresas y por qué eso es un error luego te habla de que el modelo idílico sería el de cooperativas y cosas así te dice que hay cooperativas hoy en día y a lo largo de la historia hay un montón de cooperativas pero luego sin embargo te dice que si las hay porque no son viables algo no me cuadra si tú dices hay que partir de esa logra de historia desde los tiempos por qué te quejas si ya las hay o sea no entiendo te estás quejando de algo que según tú ya hay entonces de qué te estás quejando no sé no solo eso sino que si fuera en la panacea pues todas las empresas serían cooperativas claro claro de hecho iba a responderle yo porque me vi las dos charlas bueno la segunda no porque la segunda no lo llegué a acabarla porque era muy muy de de su norma o sea muy pesada era como muy el Michael Parenti este un chorbo que está zumbado que empezaba a contar unas movidas muy turbias no sé y empezaba a contar como leyenda negra de Estados Unidos y cosas así no sé me acabo rayando un montón pero eso yo lo primero que le voy a responder es según tú o sea según tú existe la plusvalía pero según dice tu ponente hay cooperativas desde el principio de los tiempos y son perfectamente viables ¿cómo es que las empresas que no se caen esa plusvalía tan grande a los empleados no acaban siendo más rentables porque tienen más dinero para reinvertir algo no cuadra en teoría algo está mal lo que me estás contando por cierto el comentario aquí de mi archienemigo alcalde Jacome da para pasamos un como que pasamos un poco de ahí porque da para un directo entero queda para otro podemos traer a Capella y a Bastos y que se peguen sobre esto era buena para recoger cable y bueno de hecho ya estuvimos un poco más tiempo de lo que habíamos dicho porque la verdad que estuvo muy dinámico a mí me entretuve mucho sí, sí bastante interesante bueno Conver la verdad no ha estado mal ha sido divertido que no defraudamos no, no sí mañana ya para la gente que nos esté viendo pues hoy fue muy de chill mañana sí que tendremos un invitado ya más más potente que traerá más gente supongo hoy es que además hoy ni siquiera pasamos el link a tiempo me di cuenta yo cuando ya dábamos ya media hora y me mandé los links por los grupos y tal estuvimos solo como un viewer todo en el directo porque no estábamos esperemos que se lo haya pasado bien ni este enemigo bueno recordarle a la gente de que si nos si nos empieza a seguir en tweets nos hace un favor importante y también en nuestras redes sociales ¿no? sí que están ahí abajo también en youtube que es a donde ahora subiremos esto esperamos que en youtube el algoritmo nos posicione por alguna parte a ver que estaréis un curso intensivo de SEO y empezar a posicionar estos vídeos ahí en youtube a ver si por youtube traemos más audiencia porque sin invitados siempre pierde tirón la cosa era obvio también sí pero bueno ya mañana toca directo un poco más sí no esto además hoy yo estoy reventado me estoy durmiendo tío no lo juro ayer tuve super ahí super ilegal pedro por favor no me detengas yo no habría visto este porque este fue muy muy dinámico a mí me pareció muy interesante no no yo creo yo creo que quizá la ha tenido buena calidad yo creo quizá el 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 cuarto de hora fue un poco muy teórico para gente que está en introducción igual eso sí que podría haber sido un poco sonífero para algunos habría que buscar la forma de adaptar ese discurso a una introducción más sencilla no sé si me explico sabes porque si no el público entra el día y dice ¿de qué habrán estos colgados? ¿qué me están contando de cálculo económico de pollados que se fuman estos pibardos? bueno en tal caso ya ya despedimos si os parece y seguimos mañana como invitados mañana los dos o no yo en principio puedo vamos a ver cuántos somos ¿no? claro sí cinco no está mal venga sí sí ya lo voy a dar yo también nos vemos